Para formular su pregunta, tiene la palabra la señora Frutos Rubio. Gracias, presidente. Buenas tardes, señorías. ¿Qué fecha tiene prevista la Junta de Castilla y León para la inauguración del Centro de Salud del Silo en Burgos? Gracias. Para contestar, tiene la palabra la consejera de Sanidad, la señora Casado Vicente. Señoría de la consejera de Sanidad, está trabajando para que los vecinos de la zona básica de García Lorca cuenten lo antes posible con un nuevo centro de salud, una vez hayamos resuelto los problemas con la empresa adjudicataria de la obra. Estamos trabajando para reanudar los trabajos lo antes posible. Gracias. Gracias. Para un turno de réplica, tiene la palabra la señora Frutos Rubio. El 4 de febrero de 2020, en otra pregunta en pleno, traté que la Junta se comprometiese a fijar fecha para la reactivación de las obras del nuevo centro de salud. No fue posible y hoy tampoco. Hoy, más de un año después, le vuelvo a preguntar, esta vez por la fecha de inauguración del nuevo centro de salud, a ver si había suerte, pero tampoco. Sin embargo, mantenemos muy serias dudas sobre su puesta en funcionamiento y es que motivos nos dan para ello. Miren, en pregunta parlamentaria publicada en el bocil de 11 de septiembre de 2020 referente a este tema, la Junta nos respondió que dicho contrato se encuentra en resolución con la empresa Vial Terra Infraestructuras. Y leo textualmente, una vez se resuelva definitivamente y siempre teniendo en cuenta la disponibilidad presupuestaria, quédense con eso, podría iniciarse los trámites para la celebración de un nuevo contrato para la realización de la obra que se encuentra pendiente de ejecutar, en el que se fijarán los plazos de ejecución de la misma. En comparecencia de la directora general de Infraestructuras y Tecnologías de la Información, María Ángeles Cisneros, el 16 de octubre de 2020 pregunté de nuevo y ella relató la situación del contrato, pero omitió referirse a la disponibilidad presupuestaria. Ante nuestra insistencia en que la Junta adquiriese el compromiso de su ejecución, la directora general respondía una y otra vez, presupuestado está. Contestación vaga que vislumbraba la poca intención en la reanudación de las obras. Esto se demostró cuando en el, según ustedes, mejor presupuesto en la historia de la comunidad, oh sorpresa, no habían incluido partida para el centro de salud El Silo, pues vergüenza les tenía que dar. Una de las enmiendas del PSOE incluía la dotación de un millón de euros para la reactivación y puesta en marcha del centro. Ustedes votaron en contra. Claro, cuando PP y Ciudadanos se dieron cuenta del olvido, se autoenmendaron, incluyendo una partida de tan solo 300.000 euros. El pasado 31 de enero la Junta anuncia en prensa que actualiza el proyecto del centro de salud El Silo. Pues yo le pregunto a día de hoy cómo va la actualización y una vez modificado, cuándo piensan sacar un nuevo concurso para finalizarlo. Ustedes dijeron que probablemente en mayo estaría modificado el proyecto, redactado el pliego de condiciones y que convocaría el concurso en el primer trimestre del año. Pero estamos en junio, señorías, y seguimos esperando. De nuevo, a golpe de prensa, el pasado 7 de mayo nos enteramos que Sanidad plantea llevarse pediatría al centro de salud de las Torres o instalar módulos. ¿En serio? ¿Otra vez volvemos con los módulos? Miren, visto que parece que no son capaces de finalizar este proceso administrativo, les proponemos que aprovechen los fondos europeos conseguidos por el Gobierno de España, que para eso son. Esperemos que su proyecto estrella para Burgos en su próximo programa electoral no sea la reactivación de las obras del Silo. Miren, los vecinos y vecinas de Burgos ya saben quiénes les están mintiendo. Llevan dos años apoltronados en el Gobierno de la Junta. Desde el Grupo Parlamentario Socialista les exigimos que estas obras se reactiven ya. Gracias. Para un turno de dúplica tiene la palabra la consejera de Sanidad, la señora Casado Vicente. De verdad, señoría, me encantaría que usted definiera la palabra apoltronado. Porque si hemos estado apoltronados en la Consejería de Sanidad, trabajando 12 horas diarias, sábados y domingos incluidos, durante 15 meses, si eso será apoltronado, que venga Dios y lo vea. A lo mejor ustedes creen que somos todos de la misma condición, pero no es así. Vamos a ver, le voy a volver a repetir todos los pasos porque es difícil la Administración, muy difícil. Y para los que venimos del entorno sanitario nos cuesta entenderlo porque queremos que sea más rápido. Pero los pasos son los que son. Solicitar una fecha concreta de inauguración de una infraestructura como un centro de salud, conociendo mínimamente los plazos y pasos que establece la normativa de contratación de las Administraciones Públicas, es acto complejo. Y los plazos de alegaciones, recursos y resoluciones complican y dilatan los plazos de una manera muy importante. Como bien saben, las obras del futuro centro de salud García Lorca de Burgos no han estado exentos de problemas, muchos desde sus comienzos, lo que permite entender perfectamente el malestar de los vecinos de la zona. La adjudicación del proyecto comienza en 2011, pero se paraliza durante mucho tiempo, hasta que en 2018 se retoman los trabajos para la construcción del centro. En noviembre de 2018, la Consejería de Sanidad y la empresa adjudicataria firman el contrato para iniciar los trabajos con una duración estimada de 18 meses. Sin embargo, al cumplirse un año del inicio de los trabajos, en noviembre de 2019, la empresa adjudicataria comienza a solicitar modificaciones de contrato y paralizaciones temporales de los trabajos que se deniegan, pero que finalmente terminan produciendo que la empresa, de motu propio, paraliza los trabajos de tal forma que los plazos comprometidos inicialmente resultan imposibles de cumplir. En el proceso de resoluciones, alegaciones y negociación con la empresa, y finalmente tras comprobar la nula voluntad de la empresa de finalizar los trabajos en los términos inicialmente previstos, el SACIL resuelve el contrato con la empresa adjudicataria en julio de 2020. En esta misma resolución sería contestado por la empresa estableciendo un periodo de alegaciones y resolución que se alargaría hasta finales de noviembre de 2020, tal y como establecen los plazos de la normativa. Cámbienla, pueden hacerlo. Finalmente, el contrato se resuelve los primeros días de diciembre. Tras la resolución del contrato se debe elaborar y firmar el acta de comprobación de los trabajos ejecutados tal y como dicta la norma. En abril de este año finaliza y se firma dicha acta, presentándose también alegaciones por parte de la empresa. Una vez finalizados todos los trámites administrativos que estipula la ley de contratos del sector público, la intención de la Consejería de Sanidad es licitar de nuevo los trabajos para que los vecinos de Burgos puedan disfrutar cuanto antes de este nuevo centro de salud. Señoría, en estos momentos se está tramitando un modificado para actualizar unas partidas y los precios. Se prevé iniciar este año la licitación de la obra pendiente de ejecutar. Estimamos que la obra comenzará nuevamente en 2022 con un plazo de ejecución estimado de 12 meses. En estos momentos estamos preparando los nuevos pliegos del centro de salud para que lo antes posible la nueva empresa adjudicataria pueda ponerse manos a la obra y los vecinos de Burgos puedan disfrutar de este nuevo centro de salud. Pero como administración pública debemos ser exquisitamente rigurosos en el cumplimiento de la norma. Pero sí le puedo asegurar una cosa, señoría, los vecinos de Burgos podrán contar con este centro de salud antes de que finalice la legislatura. Muchas gracias. Gracias.